¿Qué es el voto? Pero antes, quiero saber, Juana, ¿cuál es tu posición en cuanto a los dreamers, a los soñadores? Como le estaba diciendo, yo ahora mismo en la Casa de Representantes Estatal, he sido una leader cuando se viene a las pólizas de inmigración y tengo ese mismo compromiso si llego a ser una congresista. Para mí esto es algo personal, yo vengo de una familia de inmigrantes, cuando mi papá llegó a este país era indocumentado. Yo sé que nosotros venimos aquí con algunas metas y eso es echar para adelante, trabajar y contribuir positivamente a los Estados Unidos y tenemos una historia de hacer eso. Entonces yo estoy 100% comprometida en apoyar al Dream Act que ahora mismo está enfrente del Congreso. Hemos visto esta administración jugar con 800,000 de jóvenes que han vivido aquí su vida entera como yo. Ellos son tan americanos como yo. Entonces están jugando con sus vidas, negociando, usándolo como un bargaining chip para poder lograr otras cosas y eso es inaceptable. Y por eso es tan importante nosotros elegir a oficiales públicos con los valores que nosotros pensamos que son necesarios. Y hemos visto esto y no debe ser. Los mismos demócratas han sido parte de este juego. Dejan a esta administración seguir no proteger a estos Dreamers y eso es inaceptable. Y para mí es un compromiso personal, algo que yo estoy comprometida a pelear incansablemente para poder asegurar que ellos tengan un camino a la residencia y no solamente a la residencia, a la ciudadanía. Y poder ser parte de este sistema que ya lo son algunos y otros ciudadanos. ¿Cómo tú me puedes decir a mí, Juana, después de más de 25 años de estar aquí en los Estados Unidos, te voy a mandar a la República Dominicana, te voy a mandar a ese país donde tú no tienes conexiones, donde no tienes familiares, no conoces a nadie? Eso es inmoral e injusto y es algo que yo estoy dispuesta a continuar a pelear. Pero a diferencia de muchos de los países nuestros de Latinoamérica, en este país las leyes se cumplen y el voto se cumple. No importa a veces qué tanto poder tenga un político, si el pueblo decide cambiarlo, lo puede hacer con el voto. Ahora tenemos, no digamos la parte difícil de nuestra comunidad, sino la falta de conciencia de lo importante que es el voto. ¿Qué trabajo tú estás haciendo para convencer a esa comunidad hispana que si votáramos todos los hispanos, tú fueras próxima elegida al Congreso? ¿Qué estás haciendo para que esa gente se concientice y sepa que tiene que votar? Una de las cosas que estoy haciendo es estar aquí, aquí en este show, ¿verdad? Donde se comunican con nuestra gente latina, llevándole el mensaje, uno, estas elecciones están pasando, va a ser septiembre 4, la primaria, y si ganamos la primaria, ganamos estas elecciones. So asegurando de que vamos a tener un equipo de grassroots, llegándole a la puerta a todos los votantes latinos, dejándoles saber, mire, esta es la oportunidad que tenemos. No es solamente porque yo sea latina, porque tengo la capacidad, ¿verdad? He ya hecho este trabajo, he ya mostrado mi compromiso a nuestra comunidad y al servicio público, y tenemos oportunidad de tener a alguien que va a pelear incansablemente por las familias trabajadoras, porque ella entiende lo que es ser una familia trabajadora, ¿verdad? Viene de una mamá y un papá que ganaban 8, 7 dólares a la hora en una factoría. Ella entiende las dificultades de ir a una universidad, ¿verdad? Y las loans, las deudas que nuestros estudiantes toman, porque ella la está pagando. Entonces, tenemos una oportunidad de tener a alguien que sinceramente entiende lo que es ser parte de la gente trabajadora. El Partido Demócatra siempre dice que es el partido de las familias trabajadoras, pero no elegimos gente que sabe o entiende lo que es eso, y yo pienso que mi candidatura muestra eso, y vamos a tocar puertas, vamos a asegurar que el mensaje le esté llegando a la gente, en las noticias, Telemundo, Univisión, de que esto existe y hay una gran oportunidad. Y si nos unimos como comunidad, podemos lograr esta gran meta. ¿Qué le diría a tu gente para que vote por ti? Bueno, me llamo Juana Matías, soy la representante estatal para la ciudad de Lawrence, y ha sido un honor para mí servirle a Lawrence y a nuestro estado. Y hoy en día tenemos una gran oportunidad, septiembre 4, de elegir a alguien que sinceramente entiende sus dificultades, los problemas que ustedes enfrentan como familias trabajadoras e inmigrantes, y necesito su apoyo. Este septiembre 4, por favor, salga a votar, hable con sus familiares de estas elecciones, involúcrese en nuestra campaña, se pueden contactar y pueden encontrar más información de mi campaña en www.Juanamatías.com, y un millón de gracias por esta oportunidad. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Juana, gracias. Gracias por estar aquí. No, es un placer. Te lo mereces. A ustedes, mis amigos, gracias una vez más por haber estado con nosotros en este espacio Hablemos, donde tratamos de tener siempre invitados especiales, invitados que tienen las informaciones y los recursos para que lo utilice nuestra comunidad. Recuerden, próximo domingo 11 de la noche por aquí, por Univisión. Hablemos, porque hablando nos entendemos. Haga el bien y no mire a quién, porque al final lo importante es la satisfacción de haber hecho algo positivo. Buenas noches y hasta la próxima semana.